Corazón, mi corazón Corazón, mi corazón Yo te quiero, mi corazón Corazón, mi corazón Yo te quiero, mi corazón Corazón, mi corazón Yo te quiero, mi corazón Espero que me quieras también, corazón Corazón, mi 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 corazón Ayúdame, mi corazón Corazón, mi corazón Yo te quiero, mi corazón Corazón, mi corazón Ayúdame, te quiero, te quiero, corazón Corazón, mi 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 corazón